Artesanas de la ciudad se han reunido la mañana de este viernes para celebrar el Día de San José, que es su día, el Día del Artesano. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de conmemorar el Día del Artesano con una eucaristía y un pequeño compartir, en el cual se hicieron presentes muy pocas personas por el tema de afluencia y por el tema de pandemia, que aún está latente en nuestro país. Y lo han hecho con actividades artísticas, religiosas y el reparto de una torta entre los asistentes a la Casa de la Cultura, donde tuvo lugar dicha celebración. Así lo destaca Sandra Laguna, consejera de Cultura del Sector de los Artesanos. Agradecimientos al Mono Moscote, la Casa de la Cultura, la Escuela Artística Millosón y algunos otros que hicieron posible que esta celebración el día de hoy para algunos artesanos de nuestro distrito fuera posible. Agradecimientos también a las representantes legales de asociaciones artesanos de Barranca Bermeja. Representantes legales de las distintas asociaciones de artesanos, el apoyo del concejal Edgardo Moscote y el acompañamiento de la Escuela Folclórica Millosón hicieron de este encuentro un momento muy especial.